Es lo mejor, que tanto me quiero yo de ti, mi mundo En la forma como participamos nuestras intimidades Nuestros valores, nuestros valores Y así llamando mi amor, haciendo lo que amo Entre nosotros para salvar el mundo que es tan engajida Yo lo tengo, y así lo amo No quiero ni el sentido, quiero ni el querer de tu vida Ya no sé lo que sé, porque ya no es el mío Pero ya me voy a perder el deseo y el amor Haciendo lo que amamos Y sin tener miedo de fracasar Y así vamos a entender dónde estás Yo no voy, a cambiar el mundo Con lo que llevamos y le doy un puente Estar a la nueva gente Con mi música y mi voz Y así lo mando mi amor Atiendo lo que amo Y así lo mando mi amor 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 Te da la barrera, te entras, no vayas, no sabes por dónde ir, entonces te vuelves a apagar. Donde te das esquinas de tu casa, y te das una patrocinada. Es lo que tú amas en hacer, y en frente de nadie no quieres hacer. Y te da miedo, pero ese miedo es lo que nosotros tenemos, para no contarnos en la vista de la patrín sin fin. Y así yo mando mi amor, a ti no lo que amo, en frente de los extranjeros vamos a salvar el mundo, a ti no es lo que amamos. Y así yo mando mi amor, a ti no lo que amo, a ti no lo que amo, a ti no lo que amo, a ti no lo que amamos.